M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking M.T.U. Los que siempre votás por el 093 80 80 49. Con el oficio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vamos a la antesala. Hoy, el 14 de septiembre, la antesala trae a Romántica y el Lucho. Bienvenidos al ranking. Así como nosotros. Y yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Ser tu amor, no más amigos. Si en esta guerra eres mi paz. Si me tomo un trago, te digo lo que siento. Confieso este secreto que lleva adentro. Me dejaron culpable en todo mi pensamiento. Mi mejor condena serían tus besos. No arriesgó tu alma, ahora yo entrego mi corazón. Quédate en silencio, ha sido mi maldición. Ya no la quiero más aquí. Yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Ser tu amor, no más amigos. Si en esta guerra eres mi paz. Yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Darte calor cuando hagas frío. El mundo junto se imaginará. Romántica. Si me tomo un trago, te digo lo que siento. Confieso este secreto que lleva adentro. Me dejaron culpable en todo mi pensamiento. Y mejor condena serían tus besos. No arriesgó tu alma, ahora yo entrego mi corazón. Quédate en silencio, ha sido mi maldición. Ya no la quiero más aquí. Yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Es dar tu amor, no más amigos. Si en esta guerra eres mi paz. Yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Darte calor cuando hagas frío. El mundo junto se imaginará. Y yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Es dar tu amor, no más amigos. Si en esta guerra eres mi paz. Y yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Y yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Darte calor cuando hagas frío. El mundo junto se imaginará. Y yo como te digo, quiero por la mañana despertar contigo. Ser tu amor, no más amigos. Si en esta guerra eres mi paz. Ponete en modo tropical. Así como nosotros. Ponete en modo tropical. Un recuerdo leve. Testo yo siento. Una sacudida. A mis salidas. Lástima de un beso. Brinco suicida. Salió a la disco a bailar. Una diva virtual. ¡Oh! Se queda como se menea Se queda como se menea Y ya hace ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mi salida Nací más de un beso, brinco suicida Su fuente de energía, cautiva mis sensores Bueno hay quien la controle Cuando baila encendida Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende motores Salió a la disco a bailar Una diva virtual Se queda como se menea Se queda como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tan sentida Con la sangre high prendida O no quiere ver la luz del día Otra corúcula está perdida Van a disco a bailar Una diva virtual Che queda como se menea Che queda como se menea Pasaba la antesala romántica Como te digo Y también pasaba el lucho Diva virtual Impresionante Te cuento ahora Que se viene la posición número 4 Negroni Pa' quererte Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 De una Que te digo Que en un futuro podemos ser amigos Y hacer como que no viví nada contigo Que desde ya te digo Paso no cuentes conmigo Mami que puta te dijo Que estaré bien si te veas por ahí con nosotros Haciendo cosas que solo eran de nosotros Yeah Es todo o nada contigo No cuentes conmigo Lo siento pero baby Me mamaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otros te diviertes Yeah Lo de nosotros es a muerte Si no suerte Lo siento pero baby Me mamaron a este mundo pa' quererte No pa' ver como con otros te diviertes Yeah No de nosotros es a muerte Si no suerte Ah Tu voz por ahí dándote Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además de ser mandona Te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú por ahí Baby no No me interesa lo que quieres de mí Tú solo Me buscas los días de descanso y yo Hoy bebé un par de copas con amigos Y estoy dándome cuenta De que si tú no estás soy más feliz Sí, 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 sí Por lo negro y el sabor Y escucha Volverá Pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' aquí Yo haciéndote en canciones como esta y tú con otro de fiesta, bebé. Volverás, pidiendo que te vuelva a besar, pidiendo que me ponga pa' ti. Si no es así, pues date la vuelta, mami tiene la puerta. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otros te diré, yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no es suerte. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otros te diré, yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no es suerte. ¡Sí! Agarra a tu pareja, mi vieja. Lo hicimos de nuevo. Pasaba en el número 4, Negroni pa' quererte, y el número 3, Adicto sin Perse. Puesto 3 Puesto 3 Puesto 3 Número 3 Número 3 Puesto 3 Perdiendo la mente en la rutina, ese mensaje tuyo, la vida me iluminaba. Preguntan si te he visto en esa esquina, como pa' no verte si tu figura es mi medicina. Tu sonrisa perfecta me cura todos los males, que ganan que tus redes me acorrales. Tu cuerpo tiene poderes paranormales cuando te mueves al son de mi timbales. Adicto a tus besos, adicto a tu piel, adicto a la forma en que me lo hacen mujer. Si a alguien te preguntan, tu eres mi bebé, que sepan si te tocan que los pongo a correr. Adicto a tus besos, adicto a tu piel, adicto a la forma en que me lo hacen mujer. Si a alguien te preguntan, tu eres mi bebé, que sepan si te tocan. De la bala, de la bala. Puesto 3 ¡Guy! ¿Tú? ¿Tú? ¡Guy! 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 ¡Buy! ¡Zoribigo! ¡Oh! ¡No me explico! ¡No me explico! ¡No me explico! La rutina La vida es mi rutina Envite rito, palabras, estado crítico Mi mente pide a la sexta crítica, no crítico Los giles quieren crédito, mientras pico y palayo lo hago Que aguanten la presión, aunque suelten mi mano Vengo de donde los pibes soñan con la casa Pa' la mamá, darle todo al viejo Los giles quieren, pa' la piba se me pegan Por un par de mis temas, mientras Yo solo quiero, mami, tu cura en mi cama Adicto a tus besos, adicto a tu piel Adicto a la forma en que me lo hacen mujer Si alguien te pregunta, tú eres mi bebé Que sepan si te tocan, que los pongo a correr Adicto a tus besos, adicto a tu piel Adicto a la forma en que me lo hacen mujer Si alguien te pregunta, tú eres mi bebé Que sepan si te tocan Lo, lo, caño Universo Music Puesto 3 Adicto, sin verse, en el 3 Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look, Apache Look Si tú quieres vestirte bien, ven y te Apache Look Apache Look, Apache Look En Apache Look encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look, un flechazo al corazón Ahora vestirse bien, se llama Apache Look Nos vamos, el reencuentro será mañana para más ranking MTU Seguí votando, 093808049 Con el auspicio de Faisan Porque aquí en Uruguay el vino de Faisan El apoyo a AirFM 100.3 Y Apache Look, la marca al momento Un tipo solo, sentado Mirando el lago Contemplándolo Viene otro, se sienta al lado y le dice ¿Qué hace? Ah Hace 15 años Que vengo todas las tardes Me siento acá Y reflexiono acerca del lago Ah, qué bueno ¿Y qué he reflexionado? Que no es un lago, es un pantano Yo también MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana